No había dicho Ricardo Peláez, don Jorge Pietrasanta, Uriel, ahorita te atendemos, que no se iba a hablar de descenso, que se iba a hablar de liguilla, de títulos. ¿Y para qué hablan ahorita de descenso si no va a haber...? Bueno, nada más era... Es estadística por demás, ¿eh? Por molestar. Ah, ok, qué bueno que lo dices. Pero ve dónde están tus chivas en el penúltimo lugar. Pero esa estadística no tiene sentido. ¿Qué pasa con el Guadalajara, Jorge Pietrasanta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo las vas a defender? Llegó 700 veces, no pudo meter un solo gol en el segundo tiempo. ¡Oh, qué maravilloso! ¿700 veces? ¡Oh, 11! ¡Uy, 11! Exactos, 11 le conté, junto con Chelis, en el segundo tiempo, y no llegó el gol. Entonces, así... Porque además Cruz Azul se echó para atrás. Sí, desde el 58. Cruz Azul entregó el partido. Cruz Azul la iba a cruzazulear y ni siquiera eso pudo aguantar el Guadalajara. Ahora, a Luis Fernando Tena le reclamamos si pone, si no pone, si cambia, si no cambia. Todo se le reclama al técnico. ¿Por qué? Pues porque no se dan los resultados. Ah, y con toda razón no se dan los resultados. ¿No que en este Guadalajara, decía Pelá, se iba a hablar de títulos y de liguillas? ¿Por qué no se está hablando de eso? Se tiene que hablar de eso. Ajá. Se tiene que hablar de eso. Hoy los resultados no dan para hablar de títulos o de liguilla. Pero me parece que hemos perdido también de vista lo que dejó de hacer Cruz Azul al 57. Viene ese cambio de Santiago Jiménez, que es el futbolista sacrificado, el referente de ataque. ¿Cruz Azul le entregó el partido a Chivas? Le entregó el partido, le hacen las cosas mucho más fáciles a Guadalajara. Cruz Azul, le dijo Cruz Azul. Y es increíble la falta de contundencia de la Chivas, el equipo que dirige Luis Fernando Otena. Dos mano a mano con Uriel Antuna. Soy de la idea de que tampoco se tiene que satanizar o sacrificar hoy al exfutbolista del Galaxy. Lleva responsabilidad. El Groningen. Por supuesto que lleva responsabilidad, como otros futbolistas. ¿No tuvo dos? Dos, dos manos a manos. ¿Un refuerzo de 11 millones tiene que marcar esas? Dos manos a manos. Además, el primero me parece que peca de displicente. Es demasiada crema cuando el equipo no está para eso. Si se hubiera metido, ¿qué estaríamos hablando? Ahora, pero a ver, ¿no le vamos a cargar la mano a Uriel Antuna? De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pobrecito, Uriel. 11 millones costó, Pietra. Pero, pero... ¿Qué esperas tú de una contratación de 11 millones? ¿Vives de eso luego? Ahora, respóndeme. Dices que a mí nadie me pela. Si me la paso mentando madres a todos en las redes, claro que contestan. ¿Qué esperas de 11 millones de dólares? ¿Qué espero? Ajá. Pues que sea un jugador que responda, pero tampoco es el único responsable. Ah, que Chivas no gana en casa contra la máquina en Liga desde la apertura 2016. Tres derrotas seguidas. ¿Qué esperas tú de un refuerzo o incorporación de entre 10 y 11 millones? Que marque diferencia. Ok. ¿Ha marcado diferencia Uriel Antuna? En pocos partidos. ¿En pocos partidos? Sí. ¿En cuál dirías tú? En contra San Luis tiene un buen juego. ¿Y ganó Chivas? Pero, a ver... ¿Te acuerdas que salvó dos inclusive en trabajo? Es que te lo dije el otro día. En algunos de tus análisis esto es tenis y en otros es fútbol. En unos es para ti un deporte individual. Respóndeme. En otro es un deporte colectivo. ¿Es un candidato a MVP? ¿Uriel Antuna? Ajá. Hoy no. Ah. Hoy no. Ok. Pues 11 millones hoy no son ni siquiera un candidato a MVP. Usted diría... Pero lo sabe Uriel Antuna, ¿eh? A tal grado que lo saben que la transmisión que me tocó ver, por lo menos porque ahora Chivas lo transmiten todos, en la que yo vi, dijeron que el futbolista se iba muy apenado del terreno del juego, inclusive con lágrimas. Eso quiere decir que el futbolista admite y sabe, se va apenado. Ahorita vamos a hablar de Antuna. Jorge Petrasanta, ¿usted cree que el arbitraje benefició a Cruz Azul? Sí lo beneficia, pero no podemos decir que por el arbitraje el Guadalajara no sacó el partido porque fallaron muchas. No, es que sí hay que hablar porque el primer gol no debió valer. Te estoy diciendo que sí, pero no podemos poner el pretexto de que por el arbitraje el Guadalajara no sacó el resultado. Ya no hay pretexto, es poco. Es que no hay pretexto. ¿Qué es lo que dice el mandamás del arbitraje? Escuche usted. Y ahorita atendemos a Uriel Antuna. Partido Guadalajara contra Cruz Azul. El equipo celeste recupera la pelota y hace una transición muy rápida en ataque, consiguiendo el gol sin que su oponente tenga posibilidad alguna de recuperar el balón. Sin embargo, esta recuperación se obtiene mediante una falta. La cual no fue sancionada por el silbante. Una vez conseguido el gol, el balón le recomienda la revisión, la cual se efectúa y el hábito del partido considera que no debe de marcar la falta, lo que constituye un error arbitraje. Ok, perfecto. Así de claro, ¿eh? Así de claro. ¿Y sabe qué? Por el titular del arbitraje, para que luego no estén diciendo que no. Y antes de esa, de esa falta, había una otra de Chivas. Y antes de esa, había... ¿La dijo Arturo Grisio? No, ¿cuánto nos vamos a remontar? Tampoco dice que hay una falta sobre Molina, que era penal. ¿Cuántas faltas nos vamos a remontar? Era penal. ¿Cuántas faltas nos vamos a remontar? Puntualmente, era penal. ¿Ves cómo no respondes? Porque no tienes cómo justificarlo. Otra falta. ¿Cuántos jugadores nos vamos a remontar? No, no, pero de ahí surge el gol. Ok. ¿Cuántas jugadas? No, es la misma jugada. ¿Y antes había una de Chivas? No, no, pero es la misma jugada. ¿Y antes había una de Chivas? ¿Dónde? ¿En esa misma? ¿Antes? ¿Cinco segundos antes había una de Chivas? No, no, pero el balón seguramente ya había salido. Aquí el balón no ha salido. Aquí el balón no ha salido. ¡Pero ve lo de Chivas! Álvaro. Ajá. Pero aquí el balón no ha salido. Ajá. Entonces es la misma jugada. Ah, sí. Esa misma, claro. ¿Cinco segundos antes? Es como la del gol de Rayados en la final. Respóndeme lo que te pregunto. ¿Cuántas jugadas atrás nos vamos a remontar? Eres la misma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver. ¿Siete jugadores de Chivas no pudieron parar eso? Entiende. Está bien. El responsable principal de esta jugada es el que yo creía que iba a ser su torneo de consagración en la primera edición. El Tiba Sepúlveda. Hoy, por favor. Jorge. Que cuando lo han exigido. Está bien. Te damos esa falta. Va para abajo. Te damos esa falta. ¿Cómo calificarías el movimiento de esos seis, siete jugadores de Chivas en ese gol? Pésimo. Pésimo. Pésimo, pero hay una falta. Lo que dice Mauricio es muy cierto. ¿Cuántas nos vamos a remontar atrás? Tiba Sepúlveda y Mier. Mier no ha desenterrado la cabeza. Su rendimiento va para abajo, sí. Tiba me lo vendían ustedes para selección. No, bueno, había tenido buenos partidos. Y Adolfranco me decía hoy, ¿y no lo convocaron? Había tenido buenos partidos. Había tenido buenos partidos. O no. Lo vas a negar. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? Tiba Sepúlveda. No, no, no. Viene desconectado hoy, ¿verdad? La descalificación ante la falta de argumentos. Venir desconectado no es descalificación. La descalificación. Tu frasecita esta de descalificación, con eso crees que vas a callar todo. Te voy a decir lo que te está pasando ahorita. No es una cuestión de callar. Estás pensando lo que le vas a decir a Tuna. No es una cuestión de callar. Por eso no estás concentrado en lo que estamos hablando. ¿Ya les hablo Peláez para mandar línea? A mí no. Yo no hablo con Peláez. Yo sí hablo con Peláez. ¿Tú no hablas con Peláez? Yo sí. ¿Tú sí? ¿Por qué tú sí y tú no? ¿Por qué a ti Peláez no te habla? Durante la temporada yo no hablo con Peláez. Imágenes de hoy. No tengo por qué hablar. Imágenes de hoy. Tampoco vivo de si me pelan o no me pelan. Yo no vivo de eso. Después de sus cursos de liderazgo, con Walter Bazán, ahí, con Peláez. ¿Qué interpretan que deben estar diciendo? Interpretan, muchachos. ¿Quién es Walter Bazán? Ve a Club de Cuervos. Ah, sí sé. ¿Qué interpretan? ¿Cómo ven los gestos? Una plática. Una plática. ¿Cómo ves a Ricardo? Manos adentro. Siempre es así, de nervioso. ¿De nervioso? Siempre es así, de nerviosito. Bien. Están grabando algo, además. Están dando explicaciones, Ricardo. Están grabándoles, mira. Me imagino que la cámara es de Chivas, ¿no? Sí. Porque desde donde está la cámara de ESPN, que me imagino es la zona de prensa, donde seguramente había otros colegas. Está detrás de la reja, mira. Está detrás de la reja. De ESPN, sí. A ver, esto a mí no me dice nada. Nada. Esto a mí no me dice nada. Qué bueno. Que haya ido el dueño de las Chivas no te dice nada. Qué bueno que haya ido, porque eso lo hacía muy bien su padre. Cuando las cosas andaban mal y cuando el grupo necesitaba un jalón de orejas, su padre siempre estaba en Verde Valle. Me gusta que a Mauri Vergara esté asumiendo esa responsabilidad, que esté entendiendo que es el mandamás y que si hay que poner orden, pues ahí tiene que estar. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.